Hola a todo el mundo, ¿qué tal estáis? Pues nada, hoy vamos a hacer un pequeño podcast aquí, con Jonathan, y vamos a hacer un poco respondiendo el tema de trabajar en Suiza, todo el proceso ese que he estado haciendo yo estos días, ¿no? Y pues bueno, hablar un poco también del tema de Suiza, el concepto, cómo has venido tú hasta aquí, un poco, no sé, una charlilla ahí con un poco de vinillo, y no sé, y estas luces, que por cierto esas luces a mí me parece una pasada que las tocas, ¿no? No se ven cámara, pero se apagan y se encienden solamente con tocarlas, que es una locura. Al tacto. Al tacto. Y el cloaca. Así que nada, esta es tu casa. La pequeña para ti o la grande. La pequeña, la pequeña, que esto va también en proporción. Y nada, acabamos de hacer un pequeño vídeo para su canal, hemos estado grabando un poco el proceso de Uber Eats, ¿no? Que los que habéis visto hace un par de vídeos, habíamos hecho como un experimento, ¿no? De cuánto dinero se gana en Uber Eats por día, y el resultado eran 100 pavos por día, 100 francos suizos, lo cual está muy bien para empezar. Sí, contando que no estás ni 8 horas trabajando realmente, no está mal. No, 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 no está nada mal. Así que bueno, llevadame, cuéntame un poco sobre ti. Bueno, Sante. Sante. Cuéntame un poquillo sobre ti, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cómo has venido hasta aquí a Suiza? ¿Por qué estás con este proyecto ahora de trabajar en Suiza? Bueno, pues vine hace unos 8 años, por puro amor a las montañas, ya que bueno, la situación en el sitio que vivíamos en Navarra no era muy precaria, por así decirlo. Así que decidimos dar el paso un poco para avanzar en el tema de ese gusto por las montañas, por la naturaleza, por la política que hay en Suiza, por todo en general. ¿Qué hago? ¿Te miro a ti mejor? ¿O voy a mirar? Donde quieras, si quieres mirar la cámara, voy a mirar la cámara. Donde estés más cómodo. Esto en realidad la gente que probablemente esté escuchando no sé, estará fregando un plato o haciendo alguna cosa. Sí, siempre me dio podcast. Por eso el podcast, claro. O sea que tú estás en rollo montaña, ¿no? Tú me has contado que lo has estado metido en todas las estaciones de esquí de España, ¿no? He estado escalando muchísimas montañas. Sí, soy un apasionado de las montañas, del esquí, del snowboard y de hecho estuve en el ejército, estuve en la unidad de élite de esquiadores escaladores de la brigada de montaña, que está en Jaca. Creo que ya no existe esa compañía. Ahora es otro batallón, se llama de otra manera. Y bueno, pues realmente estábamos en Pamplona y aunque no estaba muy lejos de la montaña, me asfixiaba un poco el hecho de tener que ir hasta Jaca o incluso hasta Benasque. Y no puedes hacer la ida y vuelta en un día prácticamente. Y yo quería estar en contacto y vivir con la montaña. Luego siempre me ha gustado el tema un poco del liberalismo político. Y bueno, Suiza es un país que pone en práctica ese liberalismo. Donde hay democracia real, donde las cosas funcionan muy bien a nivel económico porque se hacen bien las cosas. A nivel político. Claro. ¿Por qué dices que hay democracia real en comparación, por ejemplo, a España? Hombre, pues porque aquí todas las decisiones importantes se votan. Hay como cada seis semanas o así puede haber hasta cuatro referéndum y la gente se ha acostumbrado a hacer referéndum y es sencillo, sencillo de votar por lo que sea. De hecho, como que vas, puedes ir a votar y por algo que realmente te interesa votar y luego de paso pues votas por el resto. Entonces la gente también es muy responsable a nivel de leer la gente que defiende o no defiende lo que se va a implantar más adelante. Siempre, o sea, es como que se tiene que formular una pregunta y tú tienes que votar por sí o por el no. Entonces, pues por ejemplo, para el tema de las cuotas para la inmigración, que es algo que hubo mucha polémica durante años, de si se debería de poner cuotas incluso a la inmigración que viene de la Unión Europea o no. Entonces, pues los partidos más conservadores... ¿A cuotas te refieres de cantidad de gente que puede entrar dentro de...? Cada año en Suiza, sí. Como ahí ya fuera de la Unión Europea, ¿no? Hay cuotas que son 4.500, que dijimos el otro día, 4.500 para el permiso B y... No, para el permiso... Sí, 4.500 para el B, 4.000 para el L. O sea, 4.500 personas que pueden tener un permiso de trabajo de larga duración de un año, ¿no? O algo así de eso. Para personas de fuera de la Unión Europea, de terceros países. Para toda Suiza, o sea, de toda Latinoamérica... Por eso se dice que es muy complicado para Latinoamérica que realmente obtengan un permiso de trabajo... Claro. ...sin pasar por la vía europea, de tener un pasaporte por parte de la familia de la Unión Europea... Claro. ...o porque directamente hayan vivido una serie de años en algún país de la Unión Europea. Claro. O sí, tener nacionalidad europea primero, ¿no? Si es alguien de Latinoamérica, tener una nacionalidad europea... O pasar por un país como España, por ejemplo, ¿no? Que normalmente creo que eran... Creo recordar que eran 4 años cuando lo leí la última vez, ¿no? Que podías estar como residente 4 años y luego tenías el tema de la nacionalidad española y ya entrarías dentro del cupo que tiene la Unión Europea con Suiza. Luego Suiza ha tenido que pasar por el aro de tratar a todos los trabajadores de la Unión Europea, igual que los nacionales de Suiza... ...por los acuerdos bilaterales que tiene Suiza con la Unión Europea. Claro. Suiza, pues... Ahora mismo los últimos datos no los tengo, pero... 60-70% de todos sus productos se venden en la Unión Europea. Claro. Entonces depende directamente de la Unión Europea para todo, vaya, para vender. Entonces la Unión Europea juega un poco con esos acuerdos bilaterales. Es un poco de juego entre que, pues, si se aprobara ese referéndum, ¿no? Ese supuesto... Bueno, sí, ya se hizo el referéndum en realidad para el tema de cuotas para la gente de la Unión Europea. Entonces, mismo ahí, aunque se aprobara por parte del pueblo suizo, luego sería muy difícil negociar ese acuerdo bilateral. Claro. Porque la Unión Europea va a decir, si me pones cuotas, pues yo te pongo tasas a la exportación. Claro. Como se hace con Estados Unidos, con China y demás. En Estados Unidos hay un 20. Claro. Me di cuenta cuando compré el Tesla. Había un 20. 20% de... Claro, pues ve los precios en la web Yankee y luego ve los precios. En la web lo puedes cambiar dentro de la página web. Te puedo cambiar fácilmente y ves los precios en todos los países del mundo y dices, pero bueno, si es el mismo coche. Claro, y ahí entran en juego las tasas de la Unión Europea. Los aranceles. Entonces, tú dices que te gustó Suiza por eso, ¿no? Por el tema político y por el tema de las montañas, ¿no? ¿Y qué es lo que te hizo dar el paso? Decir, venga, me voy a Suiza, voy a emigrar desde... Un libro de independencia financiera, de cómo jubilarse a los 40. ¿De quién es ese libro? Pues no me acuerdo ya. Pero... ¿Cómo jubilarse a los 40? Sí. Pero, bueno, luego cuando fui leyendo más libros, luego vi que fue un poco... Estaba muy basado en otros libros ya como Kiyosaki, etc. Porque claro, porque en ese año yo no conocía a Kiyosaki. Luego cuando conocí a Kiyosaki dije, bueno, o bien este autor español ha sido copiado por Kiyosaki o bien ha sido al revés. Y probablemente... Estoy impinta que haya sido al revés. Pero bueno, la verdad que le agradezco mucho a ese autor español que lo transmitiera a su manera y al final así lo hizo y... Porque tú me dijiste que tuviste un poco tu poder adquisitivo que estaba en España, ¿no? Sí. Y eso fue por ese libro también, o... Claro, porque al final, bueno, todos queremos jubilarnos lo antes posible y dedicarnos a lo que nos gusta en cuerpo y alma. Que a mí me gusta la montaña y bueno, ya también había tenido mi primer hijo. Entonces quería pasar más tiempo con mi hijo en vez de tenerlo o bien en la guardería o bien con una niñera y tal. Y entonces pues yo hice mis cálculos y bueno, trabajaba a tiempo parcial en una fábrica y a tiempo parcial teníamos una administración mixta de loterías. O sea que no iba mal en ese sentido, pero... O sea, las cosas funcionaban y creo que siguen funcionando en España, pero hay que trabajar muchas horas a cambio de una cantidad que te permita ir el fin de semana al Pirineo y que una vez al año quizás hagas un crucero por las islas griegas o algo por el estilo. O sea que tú veías que no ibas a poder llegar en un tiempo, o sea que ibas a tardar muchísimo tiempo en llegar a tener pues eso una jubilación o tener... Sí, que quizás, sí, que lo de jubilarse a los 40 trabajando por cuenta ajena no iba a salir y yo por cuenta propia en España con ese nivel de impuestos no estaba dispuesto a trabajar. Porque es un salazo en todos, ya solo la cuota de autónomos es una barbaridad. En ningún país desarrollado que se precie hay cuota de autónomos porque tú estás empezando a generar ingresos y lo más complicado es al principio. Entonces, ¿cómo vas a empezar a poner palos en la rueda ahí de 300 o 380 al mes a alguien que a lo mejor no va a facturar los primeros meses? No, no, si es que el tema de cuota de autónomos, yo menos mal que estoy acostumbrado, yo siempre lo digo, que estoy mal acostumbrado en Londres. Cuando yo empecé a trabajar con 19 años me hicieron autónomo en Londres y era eso. No hay cuota de autónomos y pagas en base a lo que facturas, que es un poco lo que se hace en Suiza también, ¿no? En Suiza no hay cuota de autónomos. Incluso si no facturas más de 100.000 al año, brutos o bueno, ya depende del tipo de negocio, pues si es un negocio digital prácticamente no vas a tener apenas costes fijos, entonces es una suma alta para que una persona, incluso una familia pequeña viva. Entonces si no pasas de los 100.000, ni siquiera tienes que darte de alta en el registro de comercio, que es el registro de comercio, que es como tal, y por lo tanto no tienes que pagar IVA, no tienes que andar con temas de desgrabar IVA, tal, no sé qué. Simplemente puedes emitir facturas sin IVA. Y bueno, y aparte de eso, la financiación es más sencilla. O sea, vas a tener más inversores y tu idea pues, a menos que sea una barbaridad, si tu idea tiene algún sentido económico, pues puedes conseguir financiación más fácilmente. Y luego el tema de los impuestos es muy bajo, por así decirlo. En este cantón, a nivel de impuestos, no es el mejor, ni mucho menos. Podría decir que es incluso medio alto lo que se paga de impuestos y es de sociedades. Creo que es un 13,8. O sea, que respecto a España creo que es la mitad. O si eres autónomo en España, ¿no? Pues puede llegar incluso a un cuarenta y pico, ¿no? O algo así. Y luego ir a los youtubers de ahí. Y además aquí tienes, ¿no? Lo que es, bueno, que si no facturas insuficiente, ¿no? Tienes una ayuda económica que te viene del Estado, ¿no? Para que no estés en pobreza. Claro, si ya tienes el permiso de residencia y... Te llevan. Ah, ¿sí? Bueno, pues seguimos. Estabas contando, bueno, el tema de la... O sea, todo el tema de cómo suizas AJ, ¿no? Con referentes y todo eso. El tema de... De que, pues bueno, hay más... O sea, aquí autónomos, pues tienes una seguridad... O sea, si te... De alguna forma pierdes... No tienes suficientes ingresos, tienes un mantenimiento, ¿no? Para que no te caigas en pobreza, ¿no? Que te pueden mantener de una forma... Sí. Bueno, la idea no es que te hagas autónomo y si te sale mal la jugada te unas a los servicios sociales. Pero, bueno, ya seas que trabajes a partir de X años, cuando ya estás establecido en Suiza, si por lo que sea pierdes tu trabajo y los del paro no consiguen un empleo para ti o ni tú, pues tampoco, y luego por cuenta ajena no ha funcionado ese proyecto, tienes una ayuda que tú tienes... Tú tienes el papel por ahí que fuimos a buscarlo, ¿no? Sí, no, eran como 2.100 pavos y... 2.100, si eres una persona 2.100... Si eres 2.700, si eres 3.000 y pico, según los miembros de la persona, de la familia, pues te va dando más o menos dinero como un ingreso vital. Es como eso que se quería votar en España del ingreso vital básico, ¿no? O el ingreso... Mínimo vital o algo así. Ingreso mínimo vital, pero en Suiza ya existe eso desde hace décadas. Claro. Y lo que pasa que, bueno, con un paro casi inexistente, realmente en Suiza el que... el que no llegue a ese mínimo vital es porque o bien no quiere o bien, bueno, en casos muy aislados, pues que tenga algún problema de que se ha salido del sistema por temas de drogas o no sé, o algo por el estilo. Pero es muy residual la población que no llega, porque realmente es que no hay apenas paro y nada más que... Y sobre todo si te has criado aquí, si has nacido aquí, si has tenido la educación que hay aquí, es muy, muy, muy raro que... que no tengas un trabajo que medianamente ya te dé brutos 4.000 o entre 4.000 y 5.000, mínimo. Brutos. Brutos. Al mes. Sí, al mes. Bueno, antes de nada, desmitificar un poco, antes de que contienes un poco una otra historia, ¿no? Y todo eso, desmitificar un poco el tema de que no, se gana más porque se gasta más... Eso es como todo, depende. Tienes botellas de vino a 2 francos, ¿no? En Denner hay entre 2 y 3 francos o las tienes por 200. En el Denner también, que Denner es como el mercadona de vinos aquí. Sí, Denner sería como un SPAR o algo así en España. Y luego con el PAN, nosotros tenemos un vídeo en el canal comparando el PAN. En el canal de TikTok, pues tenemos uno que hay un PAN a 1.20 y hay un PAN a 3.60. Vale exactamente el triple. Y claro, el PAN de 3.60 es de la panadería esa que hay en la Barbelous, aquí abajo. Es ese chalet que ya solo por lo bonito que tiene el chalet y demás, ya vale el PAN lo que vale. Pero bueno, no es solo por el chalet, es porque está hecho de pan de maíz y es artesanal. Hay unas vitrinas allí en plan rollo como Telepizza en España, que mientras hacen la repostería o el PAN y tal, pues tú puedes ver lo que hacen. Y luego el otro es un poco un PAN más industrial, que tampoco está malo, no es que sea industrial el peor que haya, pero bueno, es que es de todo. La diferencia que hay aquí, claro, es que si no andas con ojo, en la COOP por ejemplo, en el mismo supermercado, tú puedes salir con un carro con comida para una semana, para ti solo, igual por 100 francos. Igual para ti solo puedes salir con más o menos la misma cantidad de producto, pero que te haya costado igual 400. Ostia, claro, por la diferencia que hay de un producto a otro. Claro, es que hay muchísima diferencia. Que quieres carne de pasto, pues págala. Que quieres untarte la tostada con caviar, pues te la puedes untar. Y claro, está todo el mismo supermercado, es como que sí, quizás en España alguien que gane medianamente bien, está acostumbrado a un supermercado y bueno, coger la gama media incluso alta. Que tampoco va a haber, que a lo mejor en vez de gastarme esa semana para mí solo 70 o 60, ¿no? O bueno, yo vivía en España 55 o 60 solía gastar cuando estaba soltero para la semana. Pues igual como mucho vas a pasar a 100, ¿no? Sí, no hay tanto rango de posibilidad, ¿no? Claro, aquí mucha, mucha elección y son brutales las diferencias de precios. Las baldosas estas que están colocadas a nivel de marketing para que sea más fácil la elección de los productos de gama media, un poco así a los ojos. Incluso lo que más haya pagado la marca para que esté ahí al medio, ahora más a los ojos. Esa gama, pues sí, el mismo en la Cobb, además que hace poco fui y en el tema de los chocolates, por ejemplo, pues tenías tabletas a 4 francos. Y luego justo abajo, bueno, justo abajo, en la parte de abajo abajo que casi no se ve, a 60 céntimos. O sea, de 4 francos a 60 céntimos es un por cuantos. Claro, claro, claro. Pero que vamos, que tú aunque ganes un sueldo, un salario de 4.000 o 3.500 o 5.000, los gastos pueden ser, no tienen, o sea, no es como en España que es proporcional, no es que ganes un sueldo de 1.200 o 1.400 y te gastes 1.000 en gastos. Aquí puedes ganar 4.000 o 5.000 y los gastos igual son 1.500. El mínimo vital, por así decirlo, viviendo solo en un estudio de unos 30 metros cuadrados, ¿de acuerdo? En una ciudad mediana o viviendo más cómodamente pero compartiendo piso, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de ese rango en el tema de la vivienda, que es lo que suele encarecer más los gastos, un mínimo 1.400 o 1.500. Contándolo todo, ¿eh? Todo. Incluso algo de dinero de bolsillo para que el domingo vayas a, igual no al kebab, pero bueno, a un indio o algo así, que digas, pues, algo que te cueste en vez de 10 o 15 francos, que puedes comer fuera por 10 o 15 francos, pues que te cueste 25 o 30. Claro. O sea, con un pequeño dinero de bolsillo para ese domingo que vayas igual al mediodía y luego por la tarde también puedas ir a comer algo más o comprarte un helado o tal. Claro. Mínimo eso, mínimo hay que contar eso. Los ruedos son de 4.000 o de 3.500, o sea, que es menos de un 25% lo que estarías ganando. Claro, si ganas, bueno, hablamos también que es bruto, ¿no? Si es 4.000 bruto, pues igual se te puede quedar soltero que vas a pagar el máximo de impuesto porque no tienes que mantener a nadie. Claro. Pues si ganas 4.000 brutos, igual se te quedan 3.200, pero ojo, porque dentro de esos 600 u 800 que se engloba como que como tú no lo puedes tocar, dices, es impuesto. No, no es impuesto porque hay el tu 100 pilier que es como un fondo de pensiones privado y ese dinero lo puedes recuperar antes de que te jubiles, que luego para la jubilación también te va a dar una jubilación, ¿vale? Que todo el mundo se piensa que la vida son dos días y que tal, pero en suiza no piensan así. Quizás todo el mundo piensa eso en España, pero en suiza no. Entonces, digamos que a ese ritmo vas a tener una jubilación que quizás no sea igual que tu salario ese de 4.000, pero que a lo mejor contando el primer de tu 100 pilier, a un ritmo así, a los 65 podrías tener una jubilación ya de 3.500, 3.800. Con ese salario, si fuera todo ese salario, toda la vida de 4.000. Claro, esos impuestos que te quitan de los 4.000 brutos, ¿no? O sea, que se quedan en 3.200 igual que ingresos de impuestos. Realmente de impuestos va a haber a lo mejor, por ser soltero, unos 400. Luego el resto va a ser ahorro forzado. Claro. Es ahorro forzado. Es como la jubilación de España, pero más sofisticada porque me has dicho tú que haya como tres pilares distintos. Porque está tu nombre, sofisticada. Más que sofisticada es que es algo que está tu nombre que nadie más que tú puedes meter la mano. Es un fondo privado de jubilación, como en España sería un fondo privado de jubilación. Pero obligado por el gobierno suizo. Claro, obligado por el gobierno suizo porque, bueno, antiguamente, pues no era obligado y entonces, pues la gente, ese sobresalario que tenía, pues como que no lo gestionaba bien. Y luego cuando entraba, cuando era el momento de la jubilación, con el primer pilar, claro, no era suficiente. Es que no está pensado, ¿sabes? Se apela mucho a la responsabilidad individual. Lo del tema de los tres pilares que dices tú, ¿no? Es aquí la jubilación suele venir de dos o tres pilares, ¿no? Tres pilares y normalmente tres, sí. Que uno es la jubilación. El ABS es la seguridad social, el primero, que esos son entre mínimo... Hablamos siempre de persona sola, ¿eh? Entre 1.800 y 2.400 sería a la hora de jubilarte, si solo tuvieras ese. Entonces, luego el 2.100 pilier es el que va a pagar el... Una parte va a pagar el empleado y otra parte el empleador. Entonces, claro, tú a lo mejor pagas de 2.100 pilier pagas 400, pero es que va a poner otros casi 400 el empleador. Si estás ahorrando 800 pavos ahí al mes, ¿sabes? Entonces, claro, esos dos y luego un tercero que ese es voluntario, que ya mucha gente se lo está haciendo, que a lo mejor por hacer un pequeño aporte, pues para una persona que tuviera un salario de 4.000 y que justo se jubile a corto plazo, digamos, porque la ha pillado la edad o lo que sea, pues ya ahí sí que quizás se acercaría a tener el mismo salario que cuando estaba trabajando. Pero con la diferencia de que puedes vivir donde te dé la gana. Entonces, como muchísima gente es de origen extranjero, cuando tú vuelves a tu país, pues eres el califa. Claro. Es el país que sea, porque es que no hay país más caro que Suiza. ¿Y tú con todo eso, o sea, cómo hiciste dos pasos? O sea, ¿qué hiciste para dar el paso y decir, venga va, me voy para aquí y voy a empezar a trabajar aquí? Pues, bueno, yo lo que hice fue, aproveché que un familiar mío trabajaba en verano aquí, solo en verano. Entonces, yo no vine en verano, sino que vine justo cuando él se fue, pero sí que me quedé como unos días con su dirección. Y luego, desde España sí que logré conseguir trabajo, porque bueno, lejos de lo que había estudiado, pues como había pasado por el ejército, tenía experiencia en manejo de armas y demás. Y aquí pues le gustaban mucho las armas a las empresas de seguridad. Y bueno, y luego también en España trabajaba de seguridad mientras hacía, trabajaba de lo que había estudiado, un poco temas de marketing y cómo vender más y mejor en la tienda. Y luego trabajaba pues en el tema de seguridad, por mi paso en el ejército también en España. Total, que todo eso me daba experiencia y saber hacer para llegar aquí. Y luego me preparé mucho en España, bueno, mucho, lo mejor que pude, el tema del idioma. Y sí que, gracias al tema del idioma y gracias a que puse una dirección en Suiza, el número de teléfono no lo puse, no lo podía conseguir si no tenía residencia aquí. Entonces, bueno, pues esa mezcla y algo de... Bueno, me aprendía las entrevistas de memoria. Veía entrevistas por YouTube, que tampoco había mucho contenido en esa época, en ese tema, pero había algo. Los típicos... Veía entrevistas de... como del SEPE, pero de Francia. Paul Onploi. Entonces hay simulacros de entrevista. Ah, simulacros de entrevista en francés, ¿no? Sí. Hostia. Me aprendía de memoria, como si fuera un guión de una película. Y entonces, la primera tanda de tres empresas que envié, que ni siquiera estaban buscando empleadores, cogí el listado de la Asociación Empresarial de Seguridad de Suiza y cogí las que estaban en el sitio que yo quería vivir. Y yo elegí un sitio en el que quería vivir en función de las actividades de montaña que se podían hacer en ese sitio. Hostia. Y tenía que ser también un sitio que a la vez también estuviera cerca de algunas ciudades que tuvieran actividad comercial. Entonces, tampoco iba a ser un sitio en medio de la montaña, porque me iba a dedicar al sector de servicios, pero sí que iba a ser un sitio que estuviera a media hora de unas ciudades medianas y que estuvieran prácticamente a pie de actividades, porque sabía que iba a tener muy poco tiempo libre y que si no era así no iba a hacer actividades deportivas y que al final el sentido de venir a Suiza perdía mucho de su esencia. Claro, que a ti lo que te gustaba es eso, montaña en toda Suiza también tiene una... Bueno, o sea, es... Suiza es el único país del mundo que hay una gran actividad comercial y empresarial a pie de alta montaña. Es el único, no existe ningún otro país, no, ni siquiera Estados Unidos, ni Canadá, ni... Que digas, grandes ciudades, grandes polos industriales a pie de glaciares. Es Suiza, el único sitio, sí, sí. O sea, que te gusta la montaña, el alpinismo o el deporte exigente, no tiene que ser necesariamente montaña. Mucha gente que viene aquí que no le gustan las carreras en montaña, pero que le gusta correr y al final es difícil correr sin que haya montañas, largas distancias. Así que al final se acaban enganchando a las carreras de montaña. No, y con eso te fuiste aquí a trabajar y a... Eché en tres empresas, me llamaron de dos. Hostia. Una de Neuchâtel y otra de Montreux. Y Montreux era mi opción número uno. Bueno, que Montreux está como a media hora de aquí. Sí, sí, de aquí, bueno, de aquí tan arriba que estamos, igual a cuarenta. A cuarenta, sí. Pero sí, normalmente de Vilar, que es el pueblo del medio, sí, está a treinta. Y bien, en Montreux todo bien. Claro, lo que siempre digo es que hay una fase. Yo esta entrevista la hice en julio, a mediados de julio. De hecho, no sé si te comenté, lo encontré en mi agenda. ¿En tu agenda? Sí, en la agenda escrita encontré facturas, tickets y todos los gastos que me supuso y todo lo que hice, sí, sí. Y tengo también un documento, como que hice la entrevista también de ese día. Era a mediados de julio y yo no empecé a trabajar hasta mediados de septiembre. Guau. Claro, pero yo oficialmente ya figuraba como que estaba aquí. Entonces, imagínate, es como si realmente hubiera estado aquí, pues hubiera perdido más aún de mis ahorros. Porque incluso cuando llegué aquí yo trabajé ochenta horas porque estaba lejos de mi poder. Ellos no me dieron carga de trabajo hasta que no pasé el periodo de prueba. Claro. Que no existía sobre el papel, pero sí en la práctica. Claro. Entonces, bueno, pues llegué el primer mes con la furgo y a esperar que me dieran horas, que no llegaban al principio. Luego también es que perdieron servicios. Justo en ese instante ellos contaban con que iban a tener un servicio de no sé cuántas horas, con clientes así de alto standing. Pero que al final volvieron porque eran rusos, en ese momento eran rusos los principales clientes de la empresa de seguridad. Hostia. Y por lo visto volvieron y bueno, al final sí que acabé trabajando para un general de Putin, para una propiedad, vigilando una propiedad de un general de Putin. Que tenía un montón de bustos, o sea, tenía un busto de Napoleón, que era, solamente había como cinco en el mundo. Tenía el coche, el mismo modelo, o no sé si, bueno, me extrañaría mucho que fuera el mismo coche, pero el mismo modelo que el coche de Hitler. El Mercedes, ese típico que sale en los documentales. Y bueno, todo eso es puesto en vitrinas y la propiedad era de Shanaya Twain, la cantautora americana de, como de Country. No me suena. Sí, si te pongo una canción seguro que sabes quién es. Pasa que es de años atrás. Shanaya Twain tuvo un éxito hace 20 años por ahí, que salía en la lista de éxitos. Si te pongo el vídeo seguro que sabes la canción que es. ¿No sabes quién es? Me suena un poco, pero no sé. Bueno, pues esa tía estaba podridamente rica. Hizo esa casa, de hecho sus siglas estaban todavía en la puerta. Hostia. Y el ruso llegó y estaban sus siglas ahí de mujer en la puerta. Qué locura. Y bueno, o sea, al final, eso de jubilarte a los 40 es, o sea, ya está... Y antes. Antes, así, al final, ¿no? Sí, antes. Sí, bueno, se puede decir que a raíz de un trabajo muy duro y, bueno, aquí si trabajas bien vas a tener que decir que no, ¿sabes? Claro. O sea, es como ayer cuando fuimos a hablar con Marcelo, pues estaba Jaime, que, bueno, es el Valle de Chamonix, está ahí al lado, ¿no? Pero, que al final es Francia, pero en cuanto la gente del pueblo supo que él como que había vuelto, entre comillas, ya empezaron a ofrecerle trabajo. Claro. Entonces, si aquí la red clientelar, lo que es el enchufe que se habla en España de toda la vida, es importantísimo. Por eso te digo, una vez que tú vengas, si por lo que sea vuelves a España o cualquier otro sitio, si luego quieres volver a trabajar a Suiza, es muchísimo más sencillo. Claro, porque es abierto ese camino inicial, ¿no? Claro, tú ya sabes dónde tienes que ir, la gente sabe cómo trabajas y no la has liado, pues, pues al final, o como lo que dijo este choval ayer, que, pues, se tomaba la libertad de decidir a las siete de la mañana no ir a trabajar para ir a otro sitio que le pagaban más. Claro. Entonces, eso que denota, denota que hay demanda, hay mucha demanda. Lo que pasa que, claro, hay también mucha competencia. O sea, no hay que pensar que porque haya poco paro va a haber poca exigencia. No es así. Porque aquí ya has visto que de cara al público el trato es excelente. Excelente, sí. Y los restaurantes, todo es muy, o sea... Todo. Vas a un taller, vas a... Viene un electricista, lo que sea, y el trato es excelente en la mayoría de casos. Y eso es lo que se exige. Claro. Y, claro, el despido aquí es libre. No tiene que estar justificado. No hay justificación de despido, ¿no? Ni hay años de... No hay... No hay días por año, ni nada, ¿no? No, no hay indemnizaciones, no hay. Claro. Solo existen los altos mandos o ejecutivos de grandes empresas que pueden... Eso ya es como un contrato privado que negocian por despido un cierto montante. Y eso se quería implantar, esa es la discusión que había ayer en la radio, de que querían implantarlo en el cantón de Valés, en la administración. Y ya estaban diciendo que nada, no hay. Claro. Que con dinero público no se iba... Claro, porque aquí, por ejemplo, los funcionarios, ¿no? Como el concepto de funcionariado está, pero no hay... O sea, los despidos son libres también, ¿no? Entonces se puede... Sí, bueno, más que funcionarios se le habla empleador... Empleados públicos. O sea, empleados que en vez de recibir dinero del sector privado, lo reciben del público. Entonces, por ejemplo, en un vídeo nuestro sí que hablamos de el funcionariado suizo. Entonces, había comentarios de gente que lleva muchos años en Suiza y decía, Suizos son mentirosos porque no existen los funcionarios en Suiza. A ver, pero es un concepto para que la gente de España entienda. Claro. Porque para muchos españoles, un empleado público es igual a un funcionario. Pero en Suiza, no, esa palabra funcionaria no se emplea prácticamente, es empleado público. Existe esa palabra porque viene de la parte de Francia, que ahí sí hay funcionarios. Pero, no, en Suiza no... Empleados públicos y ya está. Yo mismo he sido empleado público. Pero la diferencia es que me pagaba el gobierno en vez de una empresa privada. Pero podían despedir. De hecho, cuando yo, a los tres meses de llegar yo o algo así, había una persona de origen argelino que estaba de vacaciones y decidió prologar sus vacaciones a través de la típica baja por enfermedad justo antes de que acabaran las vacaciones. Y cuando llegó lo despidieron. Luego él dijo que iba a denunciar, que tenía un justificante médico, que no sé qué. Y el jefe dijo, tú vas lo que tengas que hacer, pero tú mañana no vienes a currar. Y ya está. Y al final no tenía... Vamos, no hubo luego noticias de que le indemnizaran ni nada por el estilo porque, bueno, pues aquí las cosas no van por ese tema, por ese camino. Tú ya llevas siete años, ¿no? Aquí en... Ocho ya, sí. Ocho ya aquí viendo Suiza. ¿Volvías a España? No. No. No, de hecho, no... Ya cuando... Bueno, gracias al trabajo duro, digamos, pues he podido ahorrar mucho. He podido hacer buenas inversiones inmobiliarias, algunas buenas inversiones en criptomonedas. Luego he desarrollado mi carrera como inversor. Entonces me puedo considerar un poco semilibre, económicamente hablando. Entonces ya no me ato a banderas, ni a la española, ni a la suiza, ni a ninguna. Entonces sí que como residencia fiscal y lugar para hacer negocios, Suiza, pues me conviene. Y además me gusta, aparte de eso, pues me gusta estar aquí. Me gusta la temperatura, me gustan los colores, me gusta la gente que es sencilla y cuando se tienen que divertir, se divierten. Y cuando tienen que estar serios, pues tan serios. Que suele ser la mayor parte del día, pero... Eso que dicen que los suizos son muy serios, eso no es tan... Yo lo he estado viendo aquí y no es tanto. Esta parte no. Sobre todo es la zona francesa. Está claro que la zona alemana y todo eso. La zona alemana, yo a la zona alemana que he ido, de habla alemana en Suiza, quizás tengo una impresión equivocada porque es en montaña. Entonces la gente, los suizos alemanes de montaña, hay como reductos que son de religión como católica también, entonces son como más calurosos, digamos. Entonces tampoco hay que asociar necesariamente de que los suizos de habla alemana son todos serios porque los que viven en la montaña y tienen un origen católico son un poquito más calurosos, digamos. Pero sí que es verdad que cuando yo estuve trabajando algunos días en Basilea o cuando fui también a eventos deportivos y demás, en general sí se ven las caras cuadradas se notan y se ven. Y sí, es todo más frío. Además, el clima allí ya sí es más rollo alemán. Sí, es más rollo alemán. Muchísimos días de niebla, por ejemplo, por la mañana cuando iba a trabajar por cuenta ajena, pues veía el telediario y ves las webcamps de las principales ciudades. Entonces Zürich y Basilea y Lucerna pues estaban bajo la niebla. Bajo la niebla. Nublada, siempre ahí, sí, en plan Bilbao. Y luego la suiza más calurosa y que dirías, pues esto es muy parecido a España, sería el tisino, la parte italiana, que también es la parte menos desarrollada económicamente, qué casualidad. Pero que, bueno, sigue siendo bastante bien pagada y demás. Entonces, se dice que en Suiza, los mismos suizos lo dicen, de que hay como un tejido empresarial, industrial y demás que tiene una relación estrecha a un poco a la tradición religiosa. Entonces, por ejemplo, el protestantismo que hay en este cantón de Bo, digamos, digamos, pues digamos que ibas, ¿no? Lo que yo he oído, porque tampoco soy muy practicante de nada, es que como que te ganabas el cielo a través del trabajo duro y de la palabra, y de que tu palabra fuera ley, como dice la cruz ahí arriba. Y luego, en tema de... Tu palabra es ley, que es lo que me decías, que lo que tú dices se toma muy a cuenta, ¿no? De lo que tú estás hablando. Sí, sí, un acuerdo puede ser escrito o verbal, y se cumple. Incluso creo que en España también hay muchos casos, se puede aceptar un acuerdo verbal, lo que pasa es que si se cumpla o no, pues la palabra se la lleva el viento, ¿no? Además, eso es típico de una frase española. Sí, la palabra española. Pero aquí no está bien vista una frase así. Sí, hay que... Además, de hecho, hoy mismo he visto un vídeo sobre un tema de leyes inmobiliarias. Entonces, en las propias leyes se hace mención a que a la honestidad incluso, por ejemplo, de dar una señal a la hora de comprar una casa o de alquilar una casa. Entonces, se puede legalmente, se puede clausular, digamos, un contrato se puede cerrar verbalmente. O sea, como que existe... Tiene una entidad jurídica también, ese es el tema de la palabra. Y luego, eso en la parte más protestante, pues como que el trabajo duro te va a acercar al Señor, al cielo, y luego en los cantones católicos, pues es un poquito más vino, embutido... Zona italiana. Zona italiana o zona del Valés, también más católica y notas más calurosa la gente, más cercana, más chavacana, por así decirlo. Aquí, bueno, pues es uno de los cantones católicos. Entonces, no tiene que ver necesariamente con la lengua que se hable, porque en Ginebra o en Bo es protestantismo, digamos, la mayoritario, pero es de habla francesa, igual que en Unchater-Jura, creo que también. Y luego, católico, pues Valé es más católico y también es de habla francesa. Pero generalmente sí que el protestantismo se desarrolló más en la parte germano-parlante. Pregunta, si podías cambiar algo aquí de Suiza, ¿qué es lo que harías? ¿Qué es lo que cambiarías? Pues, bueno, sí existe una barrera, que es la que te comenté, de que los suizos son muy precavidos y toman distancias, muchas distancias, con la gente extranjera, aunque te lleves ya unos años aquí. Ya cuando empiezas a soltar el acento y demás, pues te integran mejor. Pero sí hay como una barrera en el tema de la integración, porque ellos están acostumbrados, desde muy pequeños, a que los extranjeros vayan y vengan de sus vidas. Entonces, a un suizo le va a costar más trabajo intimidar, interactuar con un extranjero, porque ellos ya tienen como, desde pequeños, desde el colegio, ya tienen un poco un mecanismo de defensa de decir, no me voy a esforzar mucho en conocer a esta persona extranjera, porque de la noche a la mañana, si decide irse esa persona o su familia, pues va a desaparecer. Entonces, por ejemplo, ese mecanismo de defensa no lo tienen los niños pequeños, y yo con mis hijos lo noto, en el sentido de que es muy fácil que el mejor amigo de tu hijo, o la mejor amiga, sea suizo. Existe una integración perfecta, pero con el paso de los años, como los niños van y vienen, por el tema de los extranjeros, Inmigración, trabajo. Claro, ellos cada vez van como prefiriendo menos ser los mejores amigos de extranjeros, en ese sentido. Y prefieren elegir a alguien que saben que es suizo y que seguramente se quedará en el barrio, antes que... Y al final en el patio del todo hemos pasado por los colegios, y sabemos que en el patio del colegio, a un momento dado, es como que tienes que elegir quién va a ser tu mejor amigo, o con quién vas a intimidar más y tal. Entonces, bueno, pues ya empiezas un poco a intimidar más con los de tu propia nacionalidad. Se empiezan a formar grupos, como siempre se ha formado grupos en todos los colegios, en todos los institutos y demás. Y ya pues se forman grupos por nacionalidades en los colegios. También es que como la lengua materna y cómo se actúa en casa, pues luego es un reflejo también en el colegio. Entonces, claro, en el colegio, pues mismo a la hora de la cantina, a la hora de comer, pues a lo mejor hay niños que van a compartir más con alguien que habla su misma lengua materna y demás. Pero eso es algo que no es racista ni nada por el estilo, simplemente son mecanismos de defensa. Y luego, según cómo... En la vida adulta, pues según cómo tú actúes respecto a las costumbres suizas, pues sí que puedes tener amigos suizos. Yo tengo amigos suizos, pero bueno, más relacionados con la montaña, por ejemplo. Pues realmente es como raro, entre comillas, que a un extranjero le guste tanto la montaña. Entonces yo sí que me considero como un poco la excepción en ese sentido. Pero es complicado a nivel social interactuar con gente local porque ellos ya tienen ese mecanismo de defensa. ¿Por qué te van a invitar a su casa, mismo si eres adulto, 20 veces y tal? Si es que... ¿Y por qué se va a entablar una conversación así si luego, dice, no qué sé, de la noche a la mañana ya no ves más a esa persona? Es como que todo lo que has hecho con esa persona desaparece un poco. Sí, bueno, esa sensación todo el mundo la hemos tenido, que estás con alguien y que de repente se pira o se tiene que ir a otro sitio, emigra o lo que sea. No lo vuelves a ver, seguramente. No lo vuelves a verlo, entonces claro, para ti es una cosa que te... La próxima vez que vas a tener esa interacción, y además si siempre se cumple que son extranjeros, pues hace que tengas esa distancia. Luego también depende del carácter de conocidos que no han aguantado en Suiza simplemente por eso, porque necesitan estar con gente todo el tiempo. ¿Sabes? No tienen un ápice de ser solitarios. No les gusta la soledad, no les gusta ni siquiera el silencio, digamos. Entonces te va a ir mal si eres así. Porque aquí se lleva mucho el silencio, de hecho lo puedes ver ahora. Está todo en silencio. Y hay momentos de festival, o sea, estar montrullado, o ya viste en Lausanne como estabas animado, y mismo entre semana, un lunes, tal, o sea que es que hay movimiento y tal, pero es diferente. Se come menos, se hace menos vida en la calle, aunque climáticamente hablando se podría hacer, porque sol no falta, pero es diferente en ese sentido social. Entonces, como yo hay veces también que digo, ah, me apetece jarana, pues ¿qué hago? Cojo por 100 pavos una ida y vuelta a Madrid, a Sevilla, a Barcelona, a Bilbao. Y yo voy, y allí soy, por lo menos, el rey de comer y beber bien, porque al final todo es más barato que aquí. Y ya está, llenas tus ganas de jarana, y luego cuando vuelves aquí, pues vuelves un poco a la tranquilidad. Luego mismo aquí, si te apetece también jarana, la hay, porque hay centros españoles, o portugueses, o italianos, por todas las ciudades, incluso por los pueblos grandes. Hay comunidad fuerte. Ahora mismo podemos ir a San Morís, que es un pueblo pequeño, que tiene un centro español, y ahí vas a ver todo el día el fútbol en la tele, o sea, entras y es un bar español. Ves todo el día el fútbol, los cuatro ahí chillando a la pantalla, o entre ellos, tienes Estrella Galicia, tienes Cruzcampo, tienes Mau, si te gusta la cerveza, o vinos españoles, y platos españoles, y pulpo a la gallega, porque la mayoría son gallegos los que están allí metidos. Y luego en Monté también tienes otro centro español, ahí en B no hay centro español, pero hay centro portugués. Y básicamente fuimos a comer nosotros el otro día, y da igual que un bar español, un bar portugués. Y, o sea, que si quieres eso, día a día lo hay. De hecho, hay los mismos problemas que puede haber en los bares españoles, los hay aquí también. De temas de alcoholismo, de gente que acaba de trabajar y está todo el día metida en el bar. Eso también existe aquí. Existe ese... Entonces, no he hecho de menos. Yo, por lo menos, particularmente, es que tampoco, con tantos proyectos empresariales en la cabeza, o de inversión y demás, no tengo tiempo para tener más vida social. Si estuviera en España, estaría con la misma vida social que aquí. Que estarías aquí, claro. Sí. Sí. Y bueno... Al final depende de la personalidad de la gente, de la gente. Que hay gente que trata siempre de vida social, vida social, y que igual esto le... Y la capacidad de adaptación. Sí. Hay gente que no... Lo que dices tú, que teniendo el poder adquisitivo que tienes, al final con un vuelo que te puedes coger a Madrid, o un vuelo que puedes estar, son 100 pavos y de vuelta, te vas allí un fin de semana y ya está. Además, no es raro trabajar al 70 o al 80%, de hecho en las ofertas de empleo ahora has visto que incluso al 50 a veces. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tuvieras un buen salario y trabajaras, por ejemplo, al 60%, que son tres días a la semana, un 60% bien pagado, pues sí, podría ser a lo mejor tres, tres quinientos brutos, al final vas a pagar impuestos, pero vas a pagar menos impuestos que si ganarás más. Entonces quizás te quedarían netos dos ochocientos o tres mil. Si eres soltero, piensa que es que vas a tener cuatro días libres a la semana. Claro. Entonces, o bien con que, por ejemplo, los enfermeros que pueden jugar un poco con los horarios. Yo conozco enfermeros, el otro día hablé con un enfermero de Valencia y, bueno, el otro día fue hace unos meses y me dijo, en febrero he trabajado seis días y ya le está al 100%. Pero, claro, ha acumulado en navidades horas extra, pero que por muchas horas extra, no te preocupes, no trabajas siete días sobre siete, trabajaba cinco o seis, pero a turnos de doce horas. Claro. Y de repente, pues, se le acumularon las horas, le obligaron a, eso aparte de las vacaciones, es como que le obligaron a coger con Ye, día libre, días libres, y dice, pues he trabajado seis días en febrero. O sea, que se fue a esquiar, le gustaba esquiar, pues se fue a esquiar todo lo que quiso y más. Ni siquiera fue a España. A ver, lo que te digo es que al final, si te adaptas bien, pues tengo días libres, pues voy a esquiar o me voy a conocer una ciudad que no conozca, de aquí de Suiza, pero si aún así, yo qué sé, imagínate que trabajas en la obra, que se pagaba más o menos bien, y que puedes ganar esos tres mil por tres días a la semana trabajando, si te apetece ir todas las puñeteras semanas a España, pues sí. Porque económicamente, que vas a suponer cien pavos a la semana, pues si ganas cada semana prácticamente casi mil pavos, o sea, pues... ¿Ganas el sueldo de un español? Claro, yo a veces también lo calculaba así, digo, me sale el vuelo a cien pavos, sí, pero es que el... como a lo mejor si ya tienes casa allí, ¿no? O te vas a alojar con familiares y luego vas a ir al mercadona a hacer la compra, entonces eso es como que te sale a cuenta económicamente, ¿sabes? Ecológicamente no, porque son muchos kilos de CO2, pero económicamente te sale a cuenta, porque vas a estar la mitad de la semana en un país que es más barato. O sea, no vas a comprar aquí la comida, si te controlas un poco, si controlas el tema logísticamente, el frigorífico, ¿no? Dices el lunes, pues voy a comprar comida hasta el miércoles, porque me voy el miércoles por la noche o el jueves. O sea, que igual económicamente sería incluso viable, ¿no? Digámoslo. Es que te fuera, vea, pues... ¿Te quieres ir todas las semanas? Vete todas las semanas. Vas a ganar, vas a ganar económicamente y incluso puedes tener la novia allí y así durará más la relación. Pues, bueno, y para alguien que se quiera venir aquí, ¿qué consejo le darías? O ¿qué consejos así básicos le darías para alguien que se quiera venir a trabajar aquí? Bueno, un kilo de coca por si acaso, que siempre te va a dar un margen anual. No, pero... Eso no lo pongas así. Consejos para venir aquí. Idioma. Idioma. Entonces, a poder ser idioma local y si no se tiene idioma local, pues que sea internacional, como el inglés, por ejemplo. Por lo menos para tener una carta en la baraja. ¿Por qué? Porque la mayoría de trabajos son de cara al público. Entonces, es tan simple como que hay que ponerse en la piel de alguien que va a contratar a otra persona. Entonces, si yo tengo una empresa de... Pues que prácticamente hoy en día, incluso en España, todo es sector servicios. Si yo tengo una tienda, de lo que sea, y voy a contratar a un vendedor, ¿no? Al final, la vida es vender, estamos vendiendo todo el tiempo, ¿no? Hay más de un libro que lo dice, que la vida es vender todo el tiempo. Entonces, yo voy a querer a alguien que tenga parla, que tenga labia, para vender mis productos. Entonces, por muy vendedor, muy buen vendedor que sea, si no te estás comunicando en un idioma que los demás te entiendan, no vas a poder desarrollar tu actividad. Hay sectores que no necesitan, que no son de cara al público. Sí, pero están mal pagados. ¿Pueden servir esos sectores mientras aprendes el idioma? Sí, pero es que, claro, precisamente como no piden el idioma en esos sectores... Hay las competencias. Exacto, la competencia es mucho más alta. Así que, para alguien que quiera más o menos asegurarse el venir aquí y empezar a trabajar desde el día uno, que eso sería lo suyo, lo más importante va a ser el idioma. Y ya luego lo demás vendrá, porque la mayoría de personas ya tienen o una formación o... O experiencia. O experiencia. Ahora, si es un nini típico de allí, de España, que por lo que sea no ha estudiado ni ha trabajado y encima no tiene idiomas, olvídate. Es que no... Y ahora sí hay gente que ha conseguido trabajo viniendo aquí siendo nini. O sea, que igual tiene que trabajar en la obra o trabaja... Sí, pero bueno, dentro de lo nini que es, por la chaocara, digamos. Al final también es eso, ¿eh? También es un poco la actitud que tengas frente a las adversidades. Y hay gente que también que llega y en una semana se rinde y vuelve. Y lo que se lleva es estrés y parte de sus ahorros fulminados. Y hay gente que no se rinde y que al final, pues lo que tú dices, a lo mejor habrá algún nini que ha venido y lo ha conseguido porque... Porque ha visto que era su última bala. Claro. Y entonces ha ido a por todas. Entonces, eso sí, cuando se venga hay que ir a por todas. Si se viene sin trabajo, pero como... Se puede conseguir venir con trabajo, como yo hice. Yo cuando vine ya tenía el contrato. Y ese era el plan. El plan era intentarlo desde España el tiempo que hiciera falta. Y en cuanto surgiera, pues venir aquí. Y ya está. Si se viene a la desesperada, pues es que se nota. La desesperación se nota. Y en Suiza prácticamente nadie da un trabajo por pena. Claro. O sea, da un trabajo por cualidades que tengas. Incluso es factible que una persona desee venir y que no esté segura de sus cualidades y de que en España quizás haga algún tipo de formación, si puede ser a nivel internacional o en un idioma internacional y venga. Y se me ocurren ejemplos como... Hay muchas universidades muy importantes que tienen cursos online. De desarrollo web. De programación. De cosas que tienen que ver con la informática y que tienen salida aquí. O de cualquier tipo de proceso así muy específico que se demande en Suiza. Porque también después los trabajos que son en plan de más alta... Pues igual... Más alto. Pues también a veces igual el idioma no es tan necesario porque la gente se comunica en inglés. Claro. Luego hay trabajos como... Sí, por ejemplo este del... Desarrollo web. De desarrollo web o de programador. Entonces para... O sea, para picar tecla no hace falta tampoco el idioma local. Porque al final hay empresas en Suiza que se dedican a formar un equipo. Como puede ser Real Madrid o el Barça. Pero sobre, por ejemplo, temas de blockchain. O temas de... Fiscales internacionales. Temas económicos internacionales. O incluso de derecho internacional. Entonces, claro. Pero estamos hablando ya de puestos que son sobre todo la gente que suele venir. O bien es gente que han sido los primeros en sus universidades y que ya no solo manejan un idioma, sino más de uno. O gente que ya tiene mucha experiencia y que, bueno, hay como cazatalentos que los han traído a los equipos de trabajo en Suiza. Pero bueno, a esa gente, por ejemplo, yo tenía un amigo que estaba en equipos de construcción de Fórmula 1. Entonces aquí había, en un polo industrial de aquí, había... Se fabricaban un cierto tipo de piezas de esos Fórmula 1. Y entonces, pues él estuvo con McLaren en Reino Unido. Y luego pasó aquí. Pero luego de aquí creo que pasó a Holanda. Entonces a ese tipo de personas no son el público en general. No es preocupado. No tienen bandera. Pero a lo mejor van a cobrar lo mismo aquí que en Holanda. Porque es que son trabajos muy específicos. Y si les pilla un equipo de Fórmula 1 de Singapur, pues van a ir a Singapur y... Y sí, existen esos trabajos, sí, hay bastante. En Nestlé, por ejemplo, hay bastante. Que es lo que hablamos de creador de contenido. Si entras en una multinacional como creador de contenido, vas a tener un presupuesto ilimitado en cacharritos y... Y es factible. Porque al final lo que se va a hablar allí es inglés. Claro. Lo peor es al principio. Hay que tener mucho margen de fuerza e incluso algo de margen económico para empezar a hacer funcionar la rueda. Claro. Porque estos trabajos, por ejemplo, lo que dices tú, que tardas incluso meses, ¿no? Desde que tomas la decisión incluso de cogerte hasta que entras. Eso es un proceso que están ahí. Claro. Lo hacen para que haya como... Una vez que ya tienen... A veces ponen una oferta... Bueno, a veces, ¿no? Yo diría que la mayoría de casos... Ponen una oferta... Porque la persona que va a salir ha tenido que avisar con tres meses de antelación. Claro. Entonces ponen una oferta de cara a tres meses. De hecho, en muchas ofertas lo va a haber que pone entrada para dentro de tres meses o a convenir. A convenir en el sentido de que haya algún imprevisto para la empresa de que esa persona que se iba a largar se acabe largando antes de tiempo y asuma el pago, porque tiene que asumir el pago de... De largarse antes de tiempo y luego para que se presupone también de que tú te vas a largar de tu empresa y que también has tenido que dar esos tres meses. ¿Entiendes? Entonces se tiene en cuenta esa legislación en Suiza. Tres meses si llevas trabajando más de un año en la empresa en cuestión. Claro. Pero la mayoría de casos llevan más de un año. Claro. Bueno, al final, aquí, si no la lías mucho, la mayoría de contratos son CDI, que son contratos de duración indeterminada. Y bueno, porque los empresarios pueden hacer ese tipo de contratos y deshacerlo cuando quieran. Claro, porque no tiene ningún tipo de consecuencia económica como sería en España. Es claro. En España veo mucho, en TV internacional, que se parte en la cabeza de cómo intentar quitar la precariedad laboral esa de los contratos de corta duración. Pues es muy simple. Quitando el incentivo. Quitando esos supuestos protecciones sociales en los contratos que al final no protegen socialmente. Que lo que hacen es que un empresario se lo piense 20.000 veces o que incluso acabe él haciendo el trabajo. Muchos empresarios creo que trabajan 16 horas al día con tal... De no contratar a alguien. De no contratar a alguien y meterse en el marrón. De que si esa persona le va bien con ella durante 10 años y luego, por lo que sea, no les va bien a ninguno de los dos, pues acabé lo típico que conocemos en España. Porque yo tenía compañeros así en España que la acababan liando todos los días para que le echaran, para que le dieran la indemnización de 10 o 16.000 pagos. Claro. Y vamos, he visto coches nuevos comprados con la indemnización del último trabajo. Que en teoría suena muy bien, ¿no? De que te den la indemnización... Te cargas el tejido empresarial, te lo cargas. Te lo cargas. Y yo siempre he sido un currito, ¿eh? O sea, que no soy el presidente de la COE aquí. Pero te cargas... Es miedo, tienes miedo a contratar a la gente. Al final también teníamos un pequeño negocio en España y... Y casi el 90% de la gente que pasó por la tienda la liaba. La liaba. De una manera u otra. O metía la mano en la caja o... O se torcía el tobillo y luego resulta que había tres operaciones detrás. Y cosas así. Bajas que son interminables, que... Y al final... Lo que sufres la empresa y lo que sufres la población. Claro, es una empresa familiar. La mayoría de empresas... Mira, eso es lo que tienen como España con Suiza. La mayoría de empresas son pequeñas y medianas empresas. O sea, que no... No se pueden permitir que un equipo laboral tan reducido no esté en servicio y que encima tenga que asumir una carga. Claro. Pues nada. Creo que damos por terminado este podcast. Pequeño podcast. Video podcast. Video podcast. ¿Alguna cosa que te gustaría decir? Nada, que... Quien quiera venir, aparte del idioma, que se informe. Hay que informarse todo, todo lo posible. La información es poder, pero en este caso con más razón. Porque va a ahorrar muchísimo dinero y muchísimo estrés. Y muchísimo tiempo. A mí, por ejemplo, el tener a alguien... Conocer a alguien que ya está puesto aquí como has sido tú... A mí me ha abierto completamente la... Porque de venir aquí y no tener ni idea de lo que estaba pasando. A decir, mira, esto no sé qué, esto no sé cuánto, esto es lo que está pasando. Sí, son conclusiones que tú puedes llegar a ellas. Pero claro, ¿cuánto tiempo vas a tardar? Meses. Entonces, mientras tardas en llegar a esas conclusiones, tienes que vivir. Y tienes que pagar las facturas, ¿sabes? Entonces, pues sí, viene bien tener a alguien. Yo tuve a alguien que sabía, pero que no le apasionaba el tema, así un poco como a mí. Entonces, había que coger un poquito de aquí, un poquito de allí. Luego hay mucha desinformación, muchísimos rumores. Entonces, sí, a lo mejor es un poco tener información clara, precisa y concisa y clara, sí. Que es por eso que tú tienes ahora, estás empezando este proyecto, ¿no? Sí, de trabajar en Suiza, punto es. Bueno, es para españoles, pues punto es, porque es para españoles o hipahablantes. Que tienes la web, ¿no? Es a trabajar en suiza punto es. Y tienes el canal en TikTok, que ya están en 50.000. Que, bueno, cuando este vídeo igual lo vean, que igual ya está más adelante. Sí, ojalá esté... Pero tienes algún vídeo con más de 3 millones de visitas, ¿no? Sí, el vídeo viral, que fue famosillo, sí. Nos llamaron Antena 3, incluso. Que bueno, que al final no vemos la tele. Pero que le hizo ilusión a la abuela, vernos por la tele. Y sí, la verdad que está teniendo mucha más demanda de lo que pensábamos. Y lo que hacemos es, damos mucha información y, sobre todo, quitamos los mitos. Tabús, mitos, eso de que nada, se gasta más en Suiza, por eso se cobra más. Entonces, enseñamos nóminas, por un lado, ¿no? El dinero que entra, enseñamos los papeles del dinero que entra y los papeles del dinero que sale. Que son los tickets de compra, los tickets de cuánto vale un piso y demás. Sí que es verdad que para una persona promedio, ¿no? Claro, escuchar de que algo puede ser mejor de lo que tienes es complicado de asumir porque dices, joder, yo estoy ganando este dinero, me estoy perdiendo la espalda todos los días ganando este sueldo, y me da mínimamente para ahorrar, y hay una posibilidad más allá de eso. Pero ya que nada que lo sabes, pues puedes hacer el cambio, puedes tener una oportunidad a poder... Hay un ahorro poderoso. O sea, o no, o sea, te queda mucho dinero al final. Tienes un poder adquisitivo mayor. Claro, tienes un poder adquisitivo mayor, entonces tú eliges, si decides vivir en Suiza en vez de en un apartamento de una persona o en un estudio, siendo soltero, y prefieres vivir en un piso de tres habitaciones porque quieres acoger a tu amigo o yo qué sé, o porque quieres tener en una habitación un gimnasio o algo porque de repente ya no cobro mil pavos, ahora cobro cuatro mil, pues siempre he querido un gimnasio en mi casa, pues me lo monto en una habitación o tal. ¿Puedes vivir así? Sí, pero claro, vas a ahorrar menos. Entonces hay muchos comentarios de gente hispanohablante que ya vive en Suiza desde hace años, que dicen que no llegan a final de mes, pero claro, luego entras en su perfil y tienen un BMW M5. 540 caballos, o viven en un piso en el centro de la ciudad con tres habitaciones, y claro, y tienen empleos alimentarios, es decir, de supermercado o en la obra o... Entonces, bueno, que cada uno es libre de hacer lo que quiera con su dinero, pero no vengas a decir que a ti no te llega y en un tono como que seguramente al resto no le llegará cuando no tienes educación financiera, pero la más mínima. No hace falta estudiar una carrera, ya lo sabían nuestros abuelos, las gallinas que entran por las que salen. Es así de simple. No gastes más de lo que entra, ¿no? Y bueno, hay muchas frases de en plan... Es como una frase, y además la he repetido más de una vez, de... Tanto ganas, tanto gastas. A ver, es... Realmente es de ignorante esa frase, como que tanto ganas, tanto gastas. Si tú en España... O bueno... No, eso también es cuando mucha gente empieza a trabajar aquí y por lo que sea, gana netos 3.000, ¿sabes? De repente aprenden el idioma, progresan un poquito, o le hacen jefe de equipo y tal, de repente pasan de esos 3.000 a 4.500 netos... Y se gasta... Y de repente... Tampoco llegan a final de mes, ¿no? Entonces es como... Pero si tú eras capaz de vivir con 3.000, ¿vale? Y tampoco vivías mal, digamos... Porque... ¿No? Tendrías que ahorrar 1.500, ¿no? Si de repente ganas 4.500. Claro. Y no es así. Claro, porque ya se están... Ya cuando saben, con unos meses de antelación, que van a ser jefe de equipo de obra o lo que sea, ya dicen... Ah, pues ahora el Renault Megane que tenía, ya empieza como a molestarle el volante, ya el intermitente va muy rápido, no sé qué, y dice, pues voy a comprar un Mercedes, un Clase C... Pues o sea... Tampoco mucho, ¿eh? Pero ¿qué hace falta? Es una herramienta para ir a trabajar. Y ya se engañan y... Claro, al final se autoengañan, ¿no? Y tampoco tienen igual la herramienta financiera. Claro, yo... Mi vecino gallego, pues... Llegó con un Clio, y a los dos años... Siempre se quejaba de que no salía por ahí de discoteca, que iba siempre al bar, al centro español, porque tal, no sé qué... Y de repente a los dos años, pues tenía el Subaru Impreza, el modelo este azul eléctrico de Rallys. Pero vamos, pero guapísimo. Sí, sí, 4x4 y el Subaru que es el SBX, ¿no? Algo así, no me acuerdo. Y claro, pues se vale casi 50.000 francos, con todos los extras. Dios. Así que... Hay que saber también tener cabeza, ¿no? Y también, pues bueno, todo lo que vas ahorrando después lo puedes invertir, como tú has hecho, por ejemplo, en propiedades... Claro, y la idea del proyecto de trabajar en suiza.es es también un poco a la gente que... Acompañar a esa gente que viene, o a la gente que ya está aquí, y hablar un poco de educación financiera, de inversiones muy básicas, sea en lo que sea, sea inmobiliaria, según el nivel de riesgo que tenga cada uno. Pero bueno, no aconsejar a ese nivel, sino un poco informar, seguir informando de que, bueno, de que no siempre hay que invertirlo en un coche nuevo. Bueno, básicamente lo que dice Kiyosaki, que diferenciar lo que es pasivo de activo, ya está. Con que alguien llegue a diferenciar lo que es un pasivo de un activo... Que te da dinero y que no te da dinero. Claro, y tenga capacidad de ahorro, esa persona va a ganar independencia económica. Claro. Trabaje de lo que trabaje. Claro. En Suiza, ojo. En España si gana 800 y paga 600 de alquiler, por mucho que seas Kiyosaki, no puedes inventar el dinero. Claro. Que al final, o sea, lo que te da dinero es lo que tú puedes poner en alquiler, lo que tú puedes rentabilizar. Por ejemplo, una casa, si tú estás viviendo dentro de la casa, eso es un pasivo, eso no es un activo. Te va a sacar dinero del bolsillo. Porque estás teniendo que mantenerla. Si esa casa después la alquilas, significa que te está generando dinero. Por lo tanto, si tienes un coche y ese coche la alquilas a otra persona, eso sería un activo. Claro. O si es una herramienta, por ejemplo, de trabajo. Si es taxista, ¿vale? Pues ese coche es un activo que te permite trabajar, digamos. Que es por ejemplo lo que tú hiciste, ¿no? Con el Tesla. Sí, con el Tesla. Yo era un apasionado de Tesla y conseguir, digamos, hacerme un plan de viabilidad económica, pues haciéndolo de Uber, X y alquilándolo también. Y también, bueno, pues tengo el Dreamcase, que es para dormir dentro del coche cuando vas a la montaña y tal. Entonces, claro, cada noche que he dormido en ese coche, pues sí, me ha ahorrado. Pues también puedes dormir porque tiene calefacción estacionaria, al ser un vehículo eléctrico. Hay muchos elementos que al final dices, bueno, y además tenía carga gratuita si lo compraba ese año. Claro, tienes cero de gasto en energía. En energía, o sea, que no tienes que pagar. En carga gratuita, sí. Prácticamente de los 190.000 kilómetros que tiene, pues unos 160.000 o 170.000 han sido pagados por Tesla. Y eso supone miles y miles de francos. Y eso que solo tiene cuatro años. Se supone que, bueno, que puede durar muchos años más, porque yo me he montado ya en un Tesla con un millón de kilómetros. Más de un millón de kilómetros. O sea que yo no pienso cambiar de coche porque haya salido el nuevo Model S de Tesla o cualquier otro modelo. Yo no sé lo que dure porque es como un bono, es como una tarjeta de gasolineras ilimitadas. Literal, claro. Y dices, bueno, es que si cambias de coche ya no tiene validez esa tarjeta que vas a hacer con el coche. No vas a aguantar con él hasta que... Hasta que reviente. Y además cada vez que la electricidad sube, cada vez que la energía sube, cada vez que tal, pues tú no tienes que tener... Mi bolsillo no se ve afectado por eso. Yo cuando me planteo un viaje a España en el Tesla, el único coste que voy a asumir... Claro, si voy con la familia, pues digo, me quedo en un hotel en el camino o algo así. O no, porque también tenemos en Pamplona y cerca de la frontera tenemos una casa familiar en la que podemos quedarnos. O sea que se puede hacer sin hoteles. Pero bueno, que el único coste que vas a tener es cuando te pares a cargar que vayas a tomar algo. Que vamos, que es media hora, una hora, ¿no? Sí, media hora, entre media hora y una hora y ya está. Y lo que te quieras gastar, que no hay gastos de... Bueno, y el peaje en Francia que, desgraciadamente, hay que atravesar Francia para llegar a España desde aquí. Pues nada. Pues nada, un placer. Ha sido un placer, sí. La verdad es que yo estoy, vamos, muy contento. Con muchas posibilidades de futuro, me estoy odiando. Y nada, cualquier cosa que la gente quiera saber, pues tiene toda la información en la descripción. La página web, el canal de TikTok y todo eso. Trabajar en suiza.es, ¿no? Sí, todo es una fuente de información. La que has dado tú también en el canal. Es muy valiosa. Además lo estás haciendo en plan, ojalá hubiera tenido yo a alguien que hiciera un videoblog de esa manera. En plan, cada paso y demás. Hay muchísimo valor. Dadle a like, cabrón. Dadle a like y suscribiros. Y que bueno, que es posible, que las cosas son, o sea, que hay mejores posibilidades más allá del día a día. O sea, yo siempre lo digo, siempre hay algo mejor. Hombre, está claro que hay que prepararse, ¿no? Y hay que lanzarse, cuando te lanzas aquello tienes que estar preparado. Pero bueno, también a veces el propio proceso también te enseña a cómo conseguir aquello que quieres. Claro, sobre todo si vienes con una caravana. Sobre todo si vienes con una caravana. Y sobre todo si compras en Francia la comida. Como lo he hecho ayer. Claro. Y sobre todo si aparcas ahí donde puedas. O sea que... Sí, hay muchas maneras de venir. Todas son válidas. Mientras consigas un trabajo, todas son válidas. Hasta en tienda de campaña. No lo recomiendo. Ni dormir en el coche, ni dormir en la tienda de campaña o en un coche que no esté preparado. Yo duermo en el coche, vaya, en el Tesla. Pero bueno, está preparado. Pero cada uno es libre de ver las necesidades que tiene y el ímpetu que tiene. Las ganas de trabajar, lo que te dijo Marcelo ayer, ¿no? Lleva años aquí trabajando y que ha colocado a decenas de personas a trabajar en la empresa suya. Y te pregunto, ¿tú tienes ganas de trabajar? Sí, tú de aquí vas a tener trabajo. Ya está. Punto. Es así de simple. Pues nada, lo cerramos con eso. Dale un like, suscríbete. Si te gustaría saber más, pues tienes ahí toda la información en la descripción. Y nada, a seguir reflexionando y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.